¡Oh, Dios! ¡Gracias y adiós! Liturgia de las Horas Oficio de Lectura Domingo XV del Tiempo Ordinario Tercera Semana del Salterio Señor, abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífona Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Aleluya Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Aleluya Higno Primicias son del sol de su palabra Las luces fulgurantes de este día Despierta el corazón Que es Dios quien llama Y su presencia es la que ilumina Jesús es el que viene y el que pasa En pascua permanente entre los hombres Resuena en cada hermano su palabra Revive en cada vida sus amores Abrir el corazón Es Él quien llama Con voces apremiantes de ternura Venir, habla Señor Que tu palabra es vida Y salvación de quien la escucha El día del Señor Eterna Pascua Que nuestro corazón Inquieto espera En ágape de amor Ya nos alcanza Solemne memorial En toda fiesta Honor y gloria Al Padre Que nos ama Y al Hijo Que preside esta asamblea Cenáculo de amor Le sea el alma Su espíritu por siempre Sea en ella Amén Salmo 144 Primera parte Antífona Día tras día te bendeciré Señor Aleluya Te ensalzaré Dios mío Mi Rey Bendeciré tu nombre Por siempre jamás Día tras día te bendeciré Y alabaré tu nombre Por siempre jamás Grande es el Señor El Señor merece toda alabanza Es incalculable su grandeza Una generación pondera tus obras a la otra Y le cuenta tus hazañas Alaban ellos la gloria de tu majestad Y yo repito tus maravillas Encarecen ellos tus temibles proezas Y yo narro tus grandes acciones Difunden la memoria de tu inmensa bondad Y aclaman tus victorias El Señor es clemente y misericordioso Lento a la cólera y rico en piedad El Señor es bueno con todos Es cariñoso con todas sus criaturas Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Día tras día te bendeciré Señor Aleluya Salmo 144 Segunda parte Antífona Tu reinado Señor es un reinado perpetuo Aleluya Que todas tus criaturas te den gracias Señor Que te bendigan tus fieles Que proclamen la gloria de tu reinado Que hablen de tus hazañas Explicando tus proezas a los hombres La gloria y majestad de tu reinado Tu reinado es un reinado perpetuo Tu gobierno va de edad en edad Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Tu reinado es un reinado perpetuo Aleluya Salmo 144 Antífona 3 El Señor es fiel a sus palabras Bondadoso en todas sus acciones Aleluya El Señor es fiel a sus palabras Bondadoso en todas sus acciones El Señor sostiene a los que van a caer Endereza a los que ya se doblan Los ojos de todos te están aguardando Tú les das la comida a su tiempo Abres tú la mano Y sacias de favores a todo viviente El Señor es justo en todos sus caminos Es bondadoso en todas sus acciones Cerca está el Señor de los que lo invocan De los que lo invocan sinceramente Satisface los deseos de sus fieles Escucha sus gritos y los salva El Señor guarda a los que lo aman Pero destruye a los malvados Pronuncia mi boca a la alabanza del Señor Todo viviente bendiga su santo nombre Por siempre jamás Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor es fiel a sus palabras Bondadoso en todas sus acciones Aleluya Versículo Hijo mío, haz caso a mis palabras Presta oído a mis consejos Primera lectura Comienza el libro de Job Job es privado de sus bienes Había una vez en tierra de Uz Un hombre que se llamaba Job Era un hombre justo y honrado Temeroso de Dios y apartado del mal Tenía siete hijos y tres hijas Tenía siete mil ovejas Tres mil camellos Quinientas yuntas de bueyes Quinientas burras y una servidumbre numerosa Era el más rico entre los hombres de oriente Sus hijos solían celebrar banquetes Un día en casa de cada uno E invitaban a sus tres hermanas a comer con ellos Terminados esos días de fiesta Job los hacía venir para purificarlos Madrugaba y ofrecía un holocausto por cada uno Por si habían pecado y maldecido a Dios en su interior Esto lo solía hacer Job cada vez Un día fueron los ángeles y se presentaron al Señor Entre ellos llegó también Satanás El Señor le preguntó ¿De dónde vienes? Él respondió De dar vueltas por la tierra El Señor le dijo ¿Te has fijado en mi siervo Job? En la tierra no hay otro como él Es un hombre justo y honrado Que teme a Dios Y se aparta del mal Satanás le respondió ¿Y crees que teme a Dios de balde? Si tú mismo lo has cercado y protegido A él, a su hogar y a todo lo suyo Has bendecido sus trabajos y sus rebaños Se ensanchan por el país Pero extiende la mano Daña sus posesiones Y te apuesto a que te maldecirá en tu cara El Señor dijo Haz lo que quieras con sus cosas Pero a él no lo toques Y Satanás se marchó Un día que los hijos e hijas de Job Comían y bebían En casa del hermano mayor Llegó un mensajero A casa de Job Y le dijo Estaban los bueyes arando Y las burras pastando a su lado Cuando cayeron sobre ellos Unos sabeos Apuñalearon a los mozos Y se llevaron el ganado Solo yo pude escapar Para contártelo No había acabado de hablar Cuando llegó otro Y dijo Ha caído un rayo del cielo Que ha quemado y consumido Tus ovejas y pastores Solo yo pude escapar Para contártelo No había acabado de hablar Cuando llegó otro Y dijo Estaban tus hijos y tus hijas Comiendo y bebiendo En casa del hermano mayor Cuando un huracán Cruzó el desierto Y embistió Por los cuatro costados La casa Que se derrumbó Y los mató Solo yo pude escapar Para contártelo Entonces Job se levantó Se rasgó el manto Se rapó la cabeza Se echó por tierra Y dijo Desnudo salí del vientre De mi madre Y desnudo volveré a él El Señor me lo dio El Señor me lo quitó Bendito sea El nombre del Señor En todo esto No pecó Job Ni dijo nada Insensato contra Dios Responsorio Si aceptamos de Dios Los bienes No vamos a aceptar Los males El Señor me lo dio El Señor me lo quitó Bendito sea El nombre del Señor Desnudo salí Del vientre De mi madre Y desnudo volveré A él El Señor me lo dio El Señor me lo quitó Bendito sea El nombre del Señor Segunda lectura De los libros De las morales De San Gregorio Magno Papa Sobre el libro De Job Un hombre simple Y honrado Temeroso De Dios Hay algunos Y dice también Sed niños Solo en malicia Sed adultos En juicio De ahí que la misma verdad En persona Manda a sus discípulos Sed prudentes Como serpientes Y simples Como palomas Nos manda las dos cosas De manera inseparable Para que así La astucia De la serpiente Complemente La simplicidad De la paloma Y a la inversa La simplicidad De la paloma Modere la astucia De la serpiente Por esto El Espíritu Santo Hizo visible A los hombres Su presencia No solo con figura De paloma Sino también De fuego La paloma En efecto Representa La simplicidad Y el fuego Representa El celo Y así se mostró Bajo esta doble figura Para que todos Los que están Llenos de él Practiquen La simplicidad De la mansedumbre Sin por eso Dejar De Inflamarse En el celo De la honradez Contra las culpas De los que delinquen Simple y honrado Temeroso De Dios Y apartado Del mal Todo el que anhela La patria eterna Vive con simplicidad Y honradez Con simplicidad En sus obras Con honradez En su fe Con simplicidad En las buenas obras Que realiza Aquí abajo Con honradez Por su intención Que tiende A las cosas De arriba Hay algunos En efecto A quienes les falta Simplicidad En las buenas obras Que realizan Porque buscan No la retribución espiritual Sino el aplauso De los hombres Por esto Dice con razón Uno de los libros Sapienciales Hay del hombre Que va por dos caminos Va por dos caminos El hombre pecador Que por una parte Realiza lo que es Conforme a Dios Pero por otra Busca con su intención Un provecho mundano Bien dice el libro De Job Temeroso de Dios Y apartado del mal Porque la santa iglesia De los elegidos Inicia su camino De simplicidad Y honradez Por el temor Pero lo lleva A la perfección Por el amor Ella en efecto Se aparta radicalmente Del mal Cuando por amor A Dios Empieza a detestar El pecado Cuando practica el bien Movida solo por el temor Todavía no se ha apartado Totalmente del mal Ya que continúa pecando Por el hecho De que querría pecar Si pudiera hacerlo Impunemente Acertadamente pues Se afirma de Job Que era temeroso De Dios Y al mismo tiempo Apartado del mal Porque cuando el amor Sigue al temor Queda eliminada Incluso Aquella parte de culpa Que subsistía En nuestro interior Por nuestro mal deseo Responsorio Que Dios Os haga perfectos En todo bien Para hacer su voluntad Cumpliendo en vosotros Lo que es grato En su presencia Por Jesucristo Que abra Dios Vuestro corazón A su ley Y a sus preceptos Cumpliendo en vosotros Lo que es grato En su presencia Por Jesucristo Oración Señor Dios Que muestres la luz De tu verdad A los que andan Extraviados Para que puedan Volver al camino recto Concede a todos Los cristianos Que se aparten De todo lo que sea Indigno De ese nombre Que llevan Y que cumplan Lo que ese nombre Significa Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén 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 Gracias por ver el video